Se presentaron 1.400 alegaciones que iban en el mismo sentido también de algunas de las propuestas que desde estos grupos municipales hicimos a ese reglamento. Por ponernos un poco en el estado de la cuestión, las alegaciones iban, pues solicitamos, entre otras, que las asociaciones tengan voz y voto e igualar el número de representantes de las asociaciones al de los partidos políticos. Cabe recordar que en estos momentos son 13 representantes de partidos políticos frente a cinco representantes de asociaciones, lo cual, como ha adelantado la compañera Guarrochena, nos parece a todas luces injusto y poco equitativo. Por otra parte, también se solicitó la creación de comisiones de barrio, dado que los distritos actualmente están formados por barrios cuyas necesidades son muy diferentes. Ninguna de esas propuestas fue aceptada por el Gobierno municipal y lo mismo ocurrió con las alegaciones referentes a que existiera un plazo más amplio para realizar propuestas, ya que actualmente se han realizado convocatorias a última hora, imposibilitando la presentación de cualquier propuesta. Por último, también han caído en saco roto las peticiones para garantizar la presencia de Lusquera. Cabe destacar que, a día de hoy, aún en algunos consejos se siguen sin traducir las actas. Ante la evidente obstaculización de la participación ciudadana, tal y como ha comentado la compañera, a partir de ahora los y las consejeras de ambos grupos municipales tan solo acudirán a las comisiones técnicas y socioculturales, dejando de participar en los plenos del Consejo de Distrito para mostrar nuestra disconformidad con este nuevo reglamento de consejos de distrito que se nos ha impuesto. Los plenos del Consejo de Distrito, tal y como están configurados a día de hoy, no son espacios de participación garantistas, partiendo de la base, como decía Izaskunde, que no son espacios equitativos, no son espacios donde se pueda participar de forma equitativa. Los partidos políticos tenemos una mayor representación, hablábamos de ese 13-5, lo cual ya indica que no es un espacio equitativo. Y luego, además, los partidos políticos tienen derecho a voto, tenemos derecho a voto, pero las asociaciones no. Con lo cual, partimos de unos espacios de participación ficticios en los que las decisiones que se tomen no se van a tomar en igualdad y, además, desde estos grupos municipales, en más de una ocasión ya hemos denunciado la no capacidad vinculante a las decisiones que se toman en los plenos de los consejos de distrito. Que luego esas decisiones que se tomen en esos plenos donde, insistimos, no hay una equidad, también puedan caer en saco roto y puedan echarse para atrás si vienen luego al ayuntamiento. Entonces, bueno, pues nos parece que son unos espacios que debieran de aprovecharse más y que esta modificación del reglamento, que ya venía tarde, porque estábamos hablando de 28 años con el mismo reglamento, pues podía haber servido y debiera de haber servido para implementar unos cambios que garantizaran una participación real y no ha sido así, lamentablemente.